En la casa de mi cumpa, un padrito de corazón En la casa de mi primo, algo, algo tacañón Esta noche hay fiestita, vamos todos a chupar Una chuta fiesta cachca, mi cupa cupa cuya Ajaz cachcan cura manta, trago chauan jampi cusca La cerveza entre botellas, especial bitumana ya Llapa jangracha y amuti, vinagriuan jaranaba Llapa uspa y ayumuti, izpa y chauan y apanaba La comida de morona, hace sufrir a panzones El caldito de gallina, ya no sale de la olla La comida de morona, hace sufrir a panzones El caldito de gallina, ya no sale de la olla El caldito de gallina, ya no sale de vaccinated El caldito de gallina, ya no sale de mayo El caldito de gallina, ya no sale de mayo Taroy Sorry, archit recent Adentro con esa segundita, profesor Ranolfo Fuentes En la casa de mi cumpa, compadrita el corazón En la casa de mi primo, algo, algo tacañón Esta noche hay fiestita, vamos todos a chupar Una puta fiesta cachca, mi cumpa, cumpa, cuya La comida de morona, hace sufrir a panzones El caldito de gallina, ya no sale de la olla Cucan, cutan, chuta, arispa, cocina, tajau, hallacu La comida de morona, hace sufrir a panzones El caldito de gallina, ya no sale de la olla Cucan, cutan, chuta, arispa, cocina, tajau, hallacu Buig sangkupas, caubau, hallacu Huay pakalutas, huyang hu Chao, li tuta, chay, chay, tanya Huay pakunkanya Luxire jamu En la fiestita de mi cumpa, todos los años diferente Cuncaya y pasajarayasca, mandolina huantakikundi Biguila huantakikundi En la fiestita de mi cumpa, todos los años diferente Zapatulia y pasajarayasca, alpacha huantuzukundi Biguila huantuzukundi Salud, salud Es, 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 eso